Bueno, se reactivó bastante, entre julio y agosto se reactivó bastante la venta y las consultas. Septiembre viene medio planchadito. ¿Eso tiene que ver con los créditos? ¿Cómo está la tasa de interés? Sí, sí, las tasas de interés se han equilibrado, estuvieron en baja y se han estabilizado y eso ha ayudado a que vuelva el crédito, a que podamos vender con crédito, que la mayoría de los clientes pide comprar con crédito. Bueno, la baja del dólar blue tiene mucho que ver, entonces. Exactamente, eso es importante, sí, porque la gente, yo lo digo siempre, la mejor inversión es el auto, porque nunca baja el precio del auto. Hablemos de modelos y de precios, entonces, de autos usados. El precio medio de autos usados está en 10 millones de pesos, y lo que más se vende es los autos chicos, que están dentro de esa plata, de 10 a 12 millones de pesos, y lo que es utilitario. Una opción para ponerlo a trabajar directamente. Sí, sí, y ahora una novedad que hacía rato no se veía, muchos pedidos de autos cuatro puertas para trabajarlos de remis, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también, digo, con muchas modificaciones que se están haciendo en cuanto a la tramitación, a todo lo que hay que hacer en la compra-venta de un auto. Sí, sí, hay una baja en los aranceles, también hay algunos trámites que no se van a cobrar. ¿Qué ejemplo? La cédula verde no se van a cobrar, hasta dos cédulas verdes no la van a cobrar, que antes la pagábamos. ¿Qué pasa con las transferencias? Y van a tener, no va a ser mucho el descuento, pero va a haber un descuento en las transferencias de los autos. ¿Todo esto ayuda a que el mercado se mueva? Sí, ayuda. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que lo que más sale en una transferencia es el sellado fiscal, que la gente no lo sabe, o lo sabe cuando va y paga. Los sellados fiscales son provinciales. Cuando vos tramitás una transferencia en la Ciudad de Buenos Aires, pagás el sellado fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá nosotros, en el Gran Buenos Aires, pagamos el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso no baja.